Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar. John F. Kennedy Hola trader, bienvenido a tu canal de toros y osos. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar la campanita, darle like a todos los videos que estoy cargando para ti. Estoy cargando una cantidad gigante de videos que te pueden ayudar a entender estos mercados y a sacarles provecho. En cada una de las descripciones de los videos vas a encontrar el link al boletín semanal de toros y osos, el link al canal de telegram, únete completamente gratis y comparte con cientos de personas. También vas a encontrar el link a Quan Fury, a este exchange donde podrás operar estos mercados sin comisiones y si te unes con este código de invitado obtendrás una acción o criptomonedas gratis. También vas a tener el link a Binance donde podrás recibir el 10% de descuento si te registras con este link en todas tus compras y también el link a KuCoin donde podrás encontrar gemas criptográficas. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy traders? Hoy vamos a hablar sobre Decentraland o sobre Mana. Decentraland es un universo virtual totalmente envolvente, similar a otros juegos en línea como Skirim o Fallout. Sin embargo, en lugar de jugar en una pantalla bidimensional, los usuarios participan en un mundo tridimensional. Este universo parece ser el siguiente paso lógico antes de crear juegos basados en inteligencia artificial en el espacio físico, al estilo de la serie Westworld. La mayor diferencia entre Decentraland y las plataformas de realidad virtual existentes es la propiedad. Los usuarios son los dueños de Decentraland en lugar de ser una empresa o corporación. El equipo detrás de la plataforma cree que los mundos virtuales públicos deben ser gobernados con estándares abiertos, por lo que ninguna organización central impone su agenda. Además de esto, Decentraland permite a los usuarios propietarios controlar completamente el contenido de sus tierras y pueden conservar los ingresos obtenidos del valor generado por otros usuarios. Aquí es donde usualmente una organización central que ejecute la plataforma tomaría una parte, pero en Decentraland sin una organización central no hay un grupo que tome parte de esas ganancias. Todo esto es posible gracias al uso de la tecnología blockchain en la que se basa Decentraland que permite demostrar la propiedad de los usuarios y no puede ser falsificada. Los espacios con los que el usuario interactúa en Decentraland se llaman land o tierras. Son activos digitales no tangibles que los usuarios pueden comprar en el juego. Una vez el usuario posee un trozo de land es libre de decidir qué hacer con este. Puede crear juegos, aplicaciones, servicios de juego o incluso escenas dinámicas en 3D o en tres dimensiones sin poner límites a la imaginación. Los usuarios pueden crear cualquier servicio basado en land que puede ser de carácter educativo, de desarrollos profesionales, turismo y muchas otras cosas más traders. Esa ha sido la descripción de Decentraland traders. Así que ahora ya sabes a qué se dedica o qué viene a aportar, perdón, en este mundo de los metaversos Decentraland y nos pasamos directamente a CoinMarketCap y vamos a ver a Decentraland. Decentraland lo puedes encontrar o maná lo puedes encontrar en Binance, en Coinbase, en Gay.io, en KuCoin, en Bybed, en HuobiGlobal, en Bitham, en FTX, en Kraken, en Yemin. También lo vas a encontrar en Bitfinex, en Bittrex y en Uniswap Traders. Ahí lo puedes encontrar a Decentraland o maná, más conocido como maná. Entonces está en los principales de exchange con grandes volúmenes de transacción y si crees que este proyecto es para ti, pues ahí lo tienes para adquirirlo. Decentraland nos tenta la posición número 34 dentro del ranking de CoinMarketCap a un precio de 2 dólares con 72 centavos, 5 billones de capitalización de mercado, 1.84 billones de maná en circulación, traders. Y nos vamos a pasar a ver la predicción de precios de acuerdo a su capitalización de mercado o a su market cap. Y tenemos que Decentraland a 2.72 dólares, ostenta 5 billones de dólares. Si queremos que haga un 2X, tendría que tener 10 billones de dólares en capitalización de mercado a un precio de 5.44, a 5X 25 billones de dólares, haciendo 13.60 dólares. Con 27.20 tendría que ostentar 50 billones de dólares de capitalización de mercado, haciendo un 10X y a 272 dólares tendría que ostentar 500 billones de dólares, haciendo un 100X. Desde mi perspectiva, maná sí puede alcanzar los 13 dólares con 60, alcanzando una capitalización de mercado de 25 mil, millones de dólares. Nos pasamos a Lunar Crash y en Lunar Crash, bueno, aquí tenemos a Decentraland, que en este tiempo ha empezado a subir, a 2 dólares con 73 y nos vamos a ver las métricas claves. Tenemos que Galaxy XCore le da 64.5 sobre 100 al rank, la posición en el puesto 48 de 3.633 monedas, una correlación de 3 sobre 5. Bastante decentes las métricas para Decentraland y en las últimas 24 horas ha estado ganando un 104.2% de volumen social, un social engagement de más 23%, una dominanza social de más 87.4%, un sentimiento alcista del 152.9%, traders bastante, bastante bueno, un sentimiento bajista también subiendo un 9.1%, links compartidos de maná de 47.6%, el volumen en Reddit ha caído un 69.4% y básicamente esas son las métricas claves. Recuerden, Galaxy XCore 64.5 sobre 100 al rank, posición 48 de 3.633. Y nos dice, ¿qué opinas de Decentraland el día de hoy con respecto a que si está alcista, bajista o te mantienes en hall? Yo me mantengo alcista con Decentraland por todo lo que ofrece, por su descentralización, por el metaverso que está creando, porque más empresas e instituciones financieras están dentro de Decentraland, me siento alcista. El 52.3% alcista, el 34.18% en hall, es decir, que no están comprando más monedas pero tampoco las están vendiendo. El 9.64% la están vendiendo y el 3.87% no sabe qué hacer o no sabe qué opinar sobre esta criptomoneda, traders. Así que nos pasamos ahora directamente a CoinCodex, pues las últimas 24 horas la parte del ciclo bajo, un dólar con 72, la parte del ciclo alto en las últimas 24 horas, 3.55% y su máximo histórico anterior para Maná, 5.85% y en las últimas 24 horas ha ganado un 5.47% traders, bastante, bastante bueno. La ganancia en las últimas 24 horas del sentimiento de CoinCodex es BulliJoy, es alcista traders y nos pasamos a la predicción de precios de toros y osos. Y tenemos en pantalla a Maná o a Decentraland Trader y vemos que en temporalidad diaria, Maná está por encima de la media móvil de 50 periodos, por encima de la media móvil de 200 periodos y estamos llegando al área de control de volumen, es decir, a los 3 dólares con 26 centavos. Si se fijan, estamos por encima del 61.8 traders de nuestro retroceso de Fibonacci, esto es bastante bueno. En el corto plazo, Maná podría alcanzar los 3.25 tranquilamente, que es el punto clave de volumen, superando el punto clave de volumen alcanzaría en el corto plazo los 4.52 y en el mediano y largo plazo, es decir, para todo este ciclo que le resta podríamos alcanzar precios de aproximadamente los 11 dólares y por la parte alta en el fin de ciclo los 13.38, lo que hablábamos en la capitalización de mercado. Esta criptomoneda tiene un gran futuro por todo su desarrollo, por toda su adopción, por todo su ecosistema de metaverso y bueno, podríamos ver en el corto plazo 3.25, podría darse entre estas semanas, 4.25 en este mes y su máximo histórico anterior podríamos verlo también en este mes quizás en 5.90, muy posiblemente y de aquí para final de año podría extenderse a 7.9 llegando inclusive hasta los 11 dólares, luego haciendo una corrección en el mercado por supuesto, llegando a testear los 7 u 8 dólares más o menos por aquí y luego disparándose a buscar esta onda 5 que la tendríamos pendiente alrededor de los 13 dólares y nos acompaña también la capitalización de mercado que analizamos ya en este video y podemos ver que a estos precios tendríamos una ganancia primero de un 19% nada despreciable hasta 3.25, luego tendríamos a 4.52 un 65% aproximadamente, luego podría ir a 100, hacer un 300% en el mercado y luego por la parte alta a fin de ciclo un 400% para Descentraland Traders, así que es una criptomoneda fuerte, se ha estado consolidando en esta última temporada y podría darnos grandes sorpresas. Recuerda que si quieres operar en Quantfury sin comisiones te dejo el código de referido por acá y si quieres obtener el 10% de descuento en todas tus compras de Binance te dejo el código de invitado por acá suscríbete al canal, activa la campanita, dale like a todos los videos y nos vemos en el próximo Traders, chao!